hola que tal mis amigos del youtube bienvenidos a este nuevo vídeo a esta nueva aventura les habla su amigo eduardo cj el día de hoy nos encontramos aquí en reforma para entrar al miniset que se encuentra montado temporalmente para ver y visitar el ejército de los muertos un punto muy importante es que hay que llegar temprano nosotros llegamos temprano debido a que la fila se encuentra demasiado larga les hacemos la invitación para que no se vayan y no se despeguen de sus pantallas porque a continuación haremos el recorrido de este miniset del méxico el ejército de los muertos ahorita nos vemos cabe mencionar que están entrando por bloques de 30 personas para estar dentro del set aproximadamente durante 10 minutos bueno pues como pueden ver esta es la salida de del miniset del ejército de los zombies vamos a cruzar aquí hay tacos de guisados zombies aquí está el letrero el ejército de los muertos de netflix como pueden escuchar se puede apreciar el sonido de este set del ejército de los muertos de netflix banda pues vénganse temprano pues ya se la saben porque hay un buen de gente hoy estás emocionado por entrar al set del ejército de los muertos por fin hemos llegado a lo que es la entrada del set después de más de dos horas y media de estar formado aquí para tener acceso a estas instalaciones vamos a entrar como pueden ver aquí detienen el tránsito vehicular para que podamos ingresar hay que avanzar de manera ordenada avanzamos gracias buenas tardes buenas tardes gracias por su tiempo gracias avanzamos avanzamos gracias wow y aquí vamos mira ahí oye escuchen los efectos especiales de este lugar mira que hay gasolina para quemar a los zombies mira los zombies mira el oso ahí está la cocina la cocina la cocina ¿Qué es el helicóptero? 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 Ah, la de allá. Sí, es una suspensión. Pregúntale. Continuando por favor, continuando. Nos hemos llegado a esta parte, que es el casino. ¿Ya viste? Está embarrado en San Guasa. Seguimos avanzando, por favor. Seguimos avanzando, por favor. ¿Qué es el helicóptero? ¿Qué es el helicóptero? Mira, el dinero. ¿Qué es el helicóptero? Seguimos avanzando, por favor. Seguimos avanzando, por favor. 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Seguimos avanzando, por favor. vamos a entrar Miren los soldados Un zombie, acá detrás hay más Miren Una soldada y un soldado Miren la bóveda Órale Vamos a entrar a la bóveda Vamos a ver cuánto dinero hay en aquí Cuidado Hay que cruzar esto Mira todo el dinero Mira la metralleta ¿Lo viste? Otra, otra Otra La playera, la gorra, la playera, la gorra. Bueno, ¿qué tal te pareció la experiencia? Mira, hasta aquí hice tocar una. ¿Y qué pasó? ¿Te asustaron? No. ¿Lo recomiendas? Sí, porque hasta aquí hice tocado. ¿Y qué pasó? ¿Sí lo tocaste o no lo tocaste? No. No se puede tocar, es que el recorrido es muy rápido. Como comentó hace rato el señor, se los comenté yo, el recorrido dura 10 minutos solamente. ¿Y estuvo bonita la experiencia o no? Si son miedosos, no vengan. Pero si son miedosos y vienen, cómprense un bolillo con el de las tortas. ¿Para qué el bolillo? Para el susto. ¡Ay, ñañita! Bueno, mis amigos, pues hasta aquí ha llegado este video. Aquí terminamos. Y pues la verdad fue una agradable experiencia. Aunque el tiempo de espera es demasiado. Pero para los que son amantes de este tipo de películas de los zombies, pues bien vale la pena esperar, bien vale la experiencia. ¿Para ti valió la pena? Pues bueno mis amigos, hasta aquí la dejamos y es hora de irnos. Es hora de volar porque el tiempo apremia y no nos va a agarrar el agua. El horario es de 11 de la mañana a 9 de la noche. Pero comentan que siempre y cuando no llueva, pues el recorrido estará abierto hasta las 9 de la noche. Si llueve, pues bueno, en cuanto llueva se cerrará el set del ejército de los muertos. Sin más que agregar y sin más que decirles, pues hasta aquí dejamos este video. Y recuerda suscribirte. Activa la campanita de notificaciones. Regálame tu like, like tras like, reviente ese botón regalándome varios likes. Recuerda compartir que nada te cuesta. Y dejar tus comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!